Pues mira, hay que votar por Julián Zacarías, porque Julián Zacarías es una persona que da resultados 100% comprometida con su trabajo, porque conoce Yucatán, porque conoce las necesidades de los progreseños, porque tiene ganas de sacar adelante a 48 municipios que son los que me va a tocar representar, porque me tocó vivir la carencia de la ausencia de dos diputados federales, porque sé que a los alcaldes y a las alcaldesas no los podemos dejar solos, porque sé que a los ciudadanos no los podemos dejar solos, porque necesitamos recuperar programas, apoyos, porque necesitamos traer más infraestructura y más recursos para Yucatán, pero sobre todo porque necesitamos blindarnos de los pésimos gobiernos de los que estamos rodeados. Entonces, este 2 de junio yo los invito a votar, por supuesto, por Renan Barrera para gobernador, por Rolando Zapata y Katia para senadores, por supuesto, por mis compañeros y compañeras a alcaldesas y alcaldes, compañeros y compañeras a diputadas y diputados locales, por supuesto, por los diputados federales de Acción Nacional, que somos los que vamos a salir a dar esta gran batalla para defender a México, y por supuesto, por un servidor que tiene 6 años haciendo el trabajo correcto, que ha sacado un municipio que había colapsado adelante, y que estoy seguro de que juntos vamos a seguir trabajando con mucho orden.